¿Es seguro viajar en este momento a México con todo lo que se está viendo, con todas estas alertas y con parte de estos hechos muy lamentables que se han visto? Más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Tan es así de que usted dice, las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es este doble discurso. ¿Por qué es la paranoia? Es este doble discurso. Es un doble discurso. De aquel lado, se dice, no vengas. Y las familias aquí también, bueno, dicen, la cosa no está tan fácil. Sí hay situaciones complejas, ustedes decidan. Y el que está en el entredicho de viajar o no, necesita saber una respuesta. No, esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país. Y esos políticos conservadores dominan a los medios de información. Están bajo el dominio de grupos económicos y políticos. Allá hay unas cadenas de televisión a favor de los demócratas. Y otra cadena, ¿cómo se llama? Fox, a favor de los republicanos. Pero se va a la prensa escrita y aquellos periódicos famosísimos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, igual, igual, no representan al pueblo estadounidense. Fíjense, no es que tengan miedo, no es que haya la realidad esta de violencia que usted menciona, no, es manipulación. Porque ustedes, la mayoría de los medios lo que quieren es crear una percepción de inseguridad para decir, no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador. No, no es así. Al contrario, la idea, la intención de venir con usted directamente es esto. Usted mencionaba hace unos días que el periodismo tiene que servir a la gente, al pueblo. Y es precisamente la intención de estar aquí con usted, sin manipulación, preguntarle de viva voz a usted, el líder del país, su percepción al respecto. Y le agradezco la respuesta. Si usted nos dice, es seguro, es mucho más seguro. Eso vamos a comunicar, eso téngalo en cuenta. Es mucho más seguro que en Estados Unidos. Nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información, no hablan de los carteles de Estados Unidos. Hace falta que los medios, algo que hacemos con todo respeto, desde luego, pues recojan más los sentimientos de la gente.